Una muchacha me dijo que le dolió el corazón Y yo para ese mal le receté una inyección Me dijo quien me la pone con mucha preocupación Y yo le dije mi hijita esa te la pongo yo Y yo le dije mi hijita esa te la pongo yo Que duele mucho, que duele, dime si sientes dolor Y si no te duele nada yo te pongo otra inyección Que duele mucho, que duele, dime si sientes dolor Y si no te duele nada yo te pongo otra inyección Cuando le enterré la aguja Empecé yo a corcovear y le dije no te muevas Que me la vas a quebrar Te la clavo despacito, quédate bien jefecita Y cuando el líquido salga te la saco con mañita Que duele mucho, que duele, dime si sientes dolor Y si no te duele nada yo te pongo otra inyección Que duele mucho, que duele, dime si sientes dolor Y si no te duele nada yo te pongo otra inyección El mar que ya padecía Con una inyección se curó y le hizo tanto provecho Treinta kilos aumentó Se puso muy redondita como si fuera un balón Y al cabo de nueve meses sano sin operación Y al cabo de nueve meses sano sin operación Que duele mucho, que duele, dime si sientes dolor Y si no te duele nada yo te pongo otra inyección Que duele mucho, que duele, dime si sientes dolor Y si no te duele nada yo te pongo otra inyección Que duele nada yo te pongo otra inyección Gracias por ver el video.